Hoy tengo una reunión con los integrantes del Banco de México porque hay, y esto lo informo al pueblo, cuando se deprecia la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Hacienda Pública con un monto. Eso lo entregan de acuerdo a la norma hasta abril del año próximo, pero es como una cobertura, esto por la depreciación del peso, o sea que ahí tenemos un excedente que nos va a ayudar mucho en esta circunstancia, aun cuando se va a disponer hasta abril del año próximo. Esas son las cuentas que debemos hacer bien, pero sí es algo importante, algo importante para que no nos aumente la deuda. Hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen a pago de deuda.